horóscopo de sagitario para hoy lunes 10 de mayo de 2022 sagitario no hagas caso de los cotilleos y los comentarios que escuches en el trabajo te convendría empezar a ahorrar un poco en vista de lo que viene ahora en la economía te irá mejor si recurres al sentido común y no te precipitas podrías tener problemas con un amigo que se meterá en lo que no le importa en el amor si tienes pareja estable le harás más caso de lo habitual te ilusionará tendrás que dedicar demasiado tiempo a tus quehaceres y no te apetece mucho una persona muy interesante se fijará en ti presta atención a tu entorno vas a tener una fuerza y una resistencia envidiables estarás imparable tu fuerza te ayudará a reponerte de cualquier dolencia o problema de salud que tengas tendrás una resistencia maravillosa pero no abuses de ella porque a lo mejor te excedes quieres cambiar de imagen y eso te animará mucho no dejes de hacerlo en nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis suscríbete